Eres Dios viviente, permaneces Tu reino jamás será vencido Eres Dios viviente, permaneces Ni tendrá fin tu dominio Me amas, me abrazas Mi Padre, mi todo Me amas, me abrazas Mi Padre, mi todo Eres Dios viviente, permaneces Tu reino jamás será vencido Eres Dios viviente, permaneces Ni tendrá fin tu dominio Me amas, me abrazas Mi Padre, mi todo 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 Mi Padre, mi todo Gracias por ver el video.